El viernes 21 de marzo tuvo lugar la inauguración de la muestra de artes visuales Arrugas en el Museo de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires. Sus protagonistas, un grupo de artistas de notable trayectoria, se dieron cita en Pasaje Rivarola 147, donde presentaron una serie de imágenes en distintas técnicas que giraron en torno a esta premisa. La idea y convocatoria se llevaron a cabo de manera espontánea, en un encuentro de amigas que disparó un tema transversal del que nadie escapa. La idea surgió como estas ideas que surgen inconscientemente. Se ve que estaba en el aire, porque estábamos todos con un montón de amigas en un asado y entonces yo le digo a una ¡Ah, qué lindas arrugas que tenés! ¡Tienes arrugas divinas! Bueno, entonces empecé a fotografiarla. Digo, pudo fotografiar, empecé a fotografiar. Y entonces, claro, todo el mundo empezó a hablar de las arrugas y ahí nos dimos cuenta que era un tema interesante y que tal vez podríamos hacer obra con este tema y exponerlo. Y bueno, y así pasó, pero pasaron como dos o tres años que nos olvidamos del tema y entonces yo en este julio pasado dije, no, 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 tenemos que hacer esto. Tenemos un tema muy duro, pero es un tema muy interesante para tratar. De acuerdo a las propias artistas, las arrugas son más que el paso del tiempo y representan las marcas de un camino transitado, con historias, cicatrices, dolores y alegrías. En definitiva, el mapa de una vida. Tiene que ver con el paso del tiempo, tiene que ver como todo trabajo artístico con la muerte. No sé, parece muy duro, pero es así. Y tiene que ver también cómo se la trata en la sociedad y por qué somos mujeres o no. Así, bueno, porque la mujer es tratada como objeto más fácilmente que el hombre. Entonces, y ese objeto, si está muy arrugado, no gusta y hay que recomponerlo, arreglarlo, para que tenga buena vidriera. El Museo de la Mujer acogió esta muestra con enorme entusiasmo, tal cual lo explica su directora, Graciela Tejero Coni. El Museo de la Mujer, al cual estoy representando como directora en este momento, acogió con mucha alegría la propuesta de Verónica Engler cuando nos trajo el proyecto Arrugas. El Museo de la Mujer es precisamente eso. Un museo a veces tiene muestras de arte contemporáneo, a veces tiene muestras históricas, a veces tiene instalaciones que tienen que ver con esta interacción de pasado y presente, que eso lo diferencia de una galería de arte. Y en este caso en particular es un museo específico que trata de la lucha y la organización para la lucha por la liberación de las mujeres. Por lo tanto el proyecto Arrugas tenía un plus especial para nosotras porque las arrugas son distintas en el caso de las mujeres que en el caso de los varones. Como decía recién Cristina, las arrugas de las mujeres tienen que ser rápidamente corregidas. La de los varones dan madurez, los hace más interesantes a ellos. Sin embargo a las mujeres se nos espera siempre bellas y jóvenes. Y las arrugas de las mujeres en realidad hablan de nuestra sabiduría, de nuestra experiencia. Y por eso nos pareció que la muestra debía estar en la sala del Museo de la Mujer y la estamos hoy disfrutando.